La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que en ellos se constatan Dios que camina por su pueblo Y quiero elogiar Ayer yo estaba en cartón y me contaban cómo hacen ahora O desde hace muchos años esas vigilias que celebran un matrimonio, un bautismo Un quinceañero y no hacen fiestas sino que hacen una vigilia y oración La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero alabar a esos indígenas que hoy a pesar Digamos de que en algunas circunstancias no se han leído así Pero tienen en su corazón a Jesús Eucaristía Y se nutren de Jesús Eucaristía De una manera completa, sin titubeos Que hacen una experiencia de alimentarse y de creerle a Dios Que Él es un verdadero alimento Ahora aclaramos un par de puntos para Digamos encerrar estos elogios y esta alabanza a Dios Que supo poner al alcance del más sencillo De los seres humanos que simplemente se abren a esa fe con humildad Y quiero poner al lado de ellos la alabanza y el elogio De tantas personas ilustres, intelectuales, políticos, importantes No aquí, sino en otras partes del mundo Me tocó conocer a un presidente de Italia Dándonos una cátedra en nuestra facultad de Teología Que comungaba todos los días Y científicos y gente que ha sido capaz De bajarse de sus tronos, de sus saberes, de sus poderes Gente con muchas garantizas humanas Pero que la Eucaristía es su referente más importante Es su pan de vida Y elogio bendigo a Dios porque alcanza a sus corazones también Y bendigo y alabo a Dios Por los más pobres de los pobres Que también la Eucaristía encuentra El alimento común entre los hermanos Porque aquí podría estar el que más tiene y el que menos tiene Y se sienten alimentados de la misma amorosa mano del Señor Y los dos unos y otros sacan fuerza para vivir Y bendigo y alabo al Señor contigo Hay gente que sufre Y está en duelo Y para superar el duelo O los problemas que tienen En la Eucaristía encuentran un punto de apoyo Para poder levantarse Ya ve el texto de hoy El libro de los reyes Elías Que lo perseguía la esposa de Ahab Enemiga de esta ley Y lo percibió a muerte Y tuvo que huir Y está derrotado en su misión Por serle fiel a Dios Tal vez demasiado Digamos Autaz Finalmente Él se siente derrotado Y cae En camino De salida Digamos En el desierto Y cae ya Bajo una rama Y le dice al Señor Ya es demasiado Señor Toma mi vida No soy mejor que mis padres Pero el Señor Se recostó Y quedó dormido Bajo la rama Pero un ángel lo tocó Y le dijo Levántate Y come Y volvió a dormirse Y lo volvió a despertar Levántate Y come Pues el camino que queda Es muy largo Y alabo y bendigo a Dios Por todos los que En su dolor En su partida Por su matrimonio Su profesión Su contexto social Sus dolores De los que sean En el afecto El Señor encuentra La manera de despertarnos A una fe Y con la eucaristía Los levanta Y los hace caminar A veces Y darnos cuenta Nos va llevando Muy lejos Y alabo y bendigo A todos los enfermos Todos los enfermos Que esperan Como su mejor visita Más que la del médico En muchas paloques A que vengan A traerle A la eucaristía Y esa eucaristía Se les convierte En una prenda De salvación No de amortiguación Y un dolor De salvación Vaya como vaya Mi enfermedad Tú estás conmigo Tú eres mi promesa De vida Lindo Alabo y bendigo A Dios Porque es capaz Capaz No Dije mal Porque En su mitad Nos lleva Hasta esos momentos Crínicos Y podría seguir Mi fila Mi lista Porque claro Tendría que Llegar a mi padre Fundador A Santo Domingo Y a todos los Grandes místicos De la historia Y Y todos los Grandes Garantes De la teología Como Santo Tomás Que escribió Cosas espectaculares Sobre la eucaristía Y etc Alabo y bendigo Por esos Grandes maestros De la teología Que nos hacen Comprender eso Pero Quiero seguir adelante Quiero Alabar y bendecen Con los Ministros De la eucaristía Tantísimos En tantas Perrojas Con una humildad Sacando de su tiempo Ancianos Llevando a la eucaristía Enfermos Y ancianos Que no los vemos Nosotros vemos Lo que ha servido Lo que es bello Lo que es Exótico Lo que es poderoso Esos Ministros De la eucaristía Escondiendo a la eucaristía En su pecho Van a buscar Los enfermos Alabo y bendigo Por esos ministros Que saben El valor Que tiene Para otros La eucaristía Y por lo cual Lo adquiere Para ellos Hoy es un día De elogios Y alabo y bendigo Al Señor Por todos Los sacerdotes Y diálogos Y obispos Que sienten La alegría De la eucaristía Que se ponen Delante De este misterio En su enormidad Y disfrutan Celebrar Y disfrutan La eucaristía Y saben La dignidad Que hay allí Y la presencia Que allí está Y saben Transmitirle A su pueblo Pero esa presencia Que alimenta Y vi Pero también Tengo que decir Que no todo es El ojo Bueno Señor Te alabo Te bendigo Hoy en esta Eucaristía Por todo eso Que haces De nosotros Porque tú En verdad Eres Pan de vida Que ha bajado Del cielo Pero también Quiero decir Que es lindo Hoy pensar En las personas Que no tienen Este marco De referencia Los Los que ponen Peros El mismo Elías Ponen peros Y el Señor Se ocupa De ir por encima De sus peros Bueno De tantos Que dicen Pero No es este Jesús El hijo de José No conocemos A su padre Y a su madre Como dice ahora Que ha bajado Del cielo Y que es pan de vida Pido y oro Por todos los que tienen Desprecio De la Eucaristía Por todos los que Se fueron de la iglesia Sin saber Lo que Se han perdido Pido y oro Por los que En nuestro ministerio Sacerdotes Grandes Teólogos Con nuestros Argumentos De razón Rebanamos El misterio Y la enormidad De la presencia De Cristo Pan de vida Y suplico Al cielo Para que Se corran Los velos Porque también Dentro de la iglesia Hay imágenes Con rosas Hay quien No lee todo Lo que viene Porque estamos Llenos de Peros de razón Y el Señor Quiso sernos Inmediato Y entregarnos Un alimento Que nos pone En una nueva Comisión Bueno oro Por todos los que Nos ven entrar A la iglesia Y ni siquiera Se preguntan ¿Tendrá algo De importante Aquello? Así como yo Me pregunto Cuando veo Otras personas De cosas Que yo no comparto Digo ¿Vale la pena Dejamar el tiempo Y gastar Provinicio? Otros dirán ¿Y estos que entran? ¿Qué entran? Bueno Pido y lloro Por ellos Porque siendo Bautizados La mayoría No quieren ser Alimentados Como un hijo Que prefiere Comer en la esquina Y desprecia El plato Que viene De la mano De su madre Por no estar En comunión Bueno oro Y no es por ellos Porque aquí hay un regalo Que mereces Ser acogido Y oro Por todos los que En últimas Se han atrevido Contra la Eucaristía Incluso en el mundo De las cosas Satánicas Que se han atrevido A grandes cosas Para que el Señor Tenga misericordia Pero Quiero decir Una cosa Que me gustaba Decir antes Esas personas Hasta saben El valor sagrado De la Eucaristía Porque son capaces De usarla Para su propio mal Por el poder Que tienen Bien Elogios Y bendiciones Al cielo Para que nos abra A nosotros Que cada día Garemos más Pero no en ese sentido Así de vocabulo Suelto Así longo De los hombros No En el sentido Señor Que yo me encuentre Contigo Que me sepa Alimentado Bueno Digo tres cositas Para terminar Porque eran elogios Y también bendiciones Yo digo Que el texto de hoy O mejor digo No digo yo Señor Todo el que se lucha Dice hoy Yo soy el pan de vida Sus padres Comieron en el desierto Le dice a los judíos El maná ¿Cómo dieron? Era un pan De camino Este es el pan Que ha bajado Del cielo Para que el hombre Coma de él Y no muere Digamos La pereza Tiene un fundamento Esta doctrina Está dirigida En primer lugar Hacerlos entender La palabra de hoy Es una necesidad Es una necesidad Porque se nos está Ponteando No de la de un rito De una práctica Sino de la vida El maná Era para pasar El desierto Pero aquí Es de vida O sea La necesidad De que yo Me plantee Un alimento Que me introduzca En la vida En la vida De Dios Esa es la grandeza De la vida Y al mismo tiempo Planteándoles Ya me introducen Un futuro Que es el que Confesamos Por la resurrección Del Señor Bueno Lo segundo Que quiero decir Si a modo De sí De sí Este lenguaje De Jesús No es una metáfora No es una metáfora Hagamos como Que este pan Soy yo Y ustedes Coman No, no es una metáfora Y el texto Se encarga De mostrarnos Que no se trata De palabras Y dice Y dice así Este es el pan Que ha bajado Del cielo Para que el hombre Que coma No muera Yo soy el pan vivo Que ha bajado Del cielo El que coma De este pan Vivirá Y el pan Que yo les daré Es mi carne Para la vida Del mundo Y que significa Mi carne Ahí Tiene todo El realismo Propio De que esto No es una metáfora Miren En el ambiente De la época Los sacrificios Que se ofrecían A Dios La gente Comía la carne De esos animales Sacrificados Cuando Juan Ponía aquí La carne No quiere decir Una metáfora Quiere decir Que la gente Comía de esos animales Sacrificados A Dios Para entrar En ese sacrificio A Dios Y con la víctima La carne De Cristo Nos conecta Con un No es el Jesús Que dice Yo soy como un pan Hágate cuenta Que soy pan No Es que este pan Pasó por el sacrificio Esta carne No es la carne De cuando nació Sino es la carne De que colgó De la cruz De un sacrificio Y esa carne Es la que comemos En esta Eucaristía Luego es la carne De un sacrificio Que me introduce En el misterio De salvación Por lo cual No es una Y esto tiene Un efecto Y con eso Te pido El efecto Es que Cuando nosotros Comemos Nuestra comida Se asimila A nuestra persona Se integra En la Eucaristía No es así Es al enverso Cuando comemos En la Eucaristía Nuestra Se introduce Se asimila Al de Cristo A la carne De Él Esa es la riqueza No es que nosotros Asimilamos La Eucaristía Es que la Eucaristía Nos asume Y nos se introduce Bueno Lo dejo ahí Todo lo que dije La primera parte Que era para Elogiar A la Eucaristía Aquí hay personas Que yo ya veo Ya conozco Que siempre están En la Eucaristía Ustedes creen De uno no se fija Pero yo valoro Mucho a las personas Que todos los días Casi todos los días Vienen a la Eucaristía Impresionante Lindo Gracias Y los que no faltan El domingo Y si pierden El domingo Les duele Quedaron Inmachuras Lindo Y este es un misterio Que hay que profundizar Pero no se trata De saberes Ábrete a esta fe Créa en el Señor Recibe de este regalo Bueno Ahora pasemos Al pante Ya está la palabra Que nos antoja Que nos da hambre Y ahora Él es el que dice Esto es mi cuerpo Que será entregado Por nosotros Eso es lo que Lo hace sacrificio No me da Por nosotros Y esta misa Lindo Así que hermanos Se me antoja hoy No porque estamos Del día de Santo Domingo Sino Que en el calor De esta celebración Que es bonita Le demos un aplauso A la Eucaristía Es decir Al Señor Eucaristía Démosle un aplauso Porque esa Eucaristía Es nuestro movimiento Verdader Gracias por ver el video